hola hola muy buenas tardes una vez más aquí componiendo con yeya este vine a realizar una compra aquí en la tienda de cbs porque estuvo encontrando productos al 90% de descuento encontré lo que son estas aguas parece ser que hay más comida aunque no está marcada les recomiendo que chequen este lo que es en comida que tienen etiquetitas que están al 50 o 70% este quizá esos productos ya estén esceniendo al 90% este de aquí este no estaba que no estaba marcado que estaba en 90% este entonces este se lo recomiendo pues si lo llegan a encontrar los que tienen en la máquina roja que encuentran a la entrada de la tienda encontré lo que es de sabor limón y encontré otro paquete de sabor naranja miren vienen lo que es cuatro botellitas por si las llegan a encontrar en su tienda este sepan más o menos se den una idea como se ve en este el paquetito les voy a estar mostrando mi recibo este bueno ahorita les muestro el recibo les quería mencionar otra cosa cuando estaba pagando este pues estaba en no me gusta entretener mucho los cojeros porque por lo regular cuando tienen mucha gente uno los atrasa si va a ser una varias compras cuando estaba pagando estos productos vi lo que que eran estos y aquí no sé si muchos ya saben que estos productos este están al 90% de descuento entonces si los llegan a ver en su tienda este igualmente les digo que los tenían en la máquina roja para que se verifiquen de que ya están al 90% de descuento habían lo que eran de estos que tenían este las dos sombras con la brochita miren pueden ver ahí y habían pinta uñas paquetitos que traen pinta uñas y habían de labiales desgraciadamente no les pude hacer el vídeo dentro porque había estaba la música demasiado alta alta entonces cuando pasa eso muchas veces el youtube me quita los vídeos porque este hay mucho ruido en la tienda entonces este quise este pasarles este vídeo por si llegan a encontrar en estos productos de wet and wild estos kitsets los escanean en su maquinita roja los estuve pagando este por separado porque este ya estaba pagando yo estos y vi estos puntos y bueno ahorita me regreso este los voy a escanear se me hacía raro que todavía estuvieron ahí esos productos entonces aquí les muestro el recibo de las aguas miren como pueden ver ahí este estaban a 58 centavos cada paquetito de las aguas su precio regular era de 5.79 y me estuvieron quedando por 58 centavos cada paquete me traje lo que fueron tres que estos son estos tres de aquí estos tres y por esos tres me tocó apagar este me tocó pagar un dólar con 74 centavos entonces estos de aquí están por el precio déjenme les saco el recibo porque aquí traigo como un acordeón por lo regular cuando no me salen los cupones de la máquina roja cuando les quedo mi tarjeta me salen cuando compro algo entonces este miren esto parece un acordeón miren déjenme les muestro el recibo de los de los kits de wet and wild ok miren aquí les muestro este como hay este las tres piezas de wet and wild estaban a 50 centavos cada una de ellas su precio regular eran 4.99 y a mí me estuvieron quedando por 50 centavos que ya es un 90% me traje lo que fueron este cuatro cajitas cuatro cajitas de ellas miren aquí sale 50 centavos 50 centavos 50 centavos este y como les digo este espero y que llegan a encontrar estos productos de aquí al 90% igual este pues lo único que encontré yo de comida con el 90% fue esto de aquí ya otras cositas que estuve comprando de comida fueron adicionales pero esas no estaban al 90 solamente les estoy mostrando lo que me traje al 90% de descuento bueno y espero y que puedan aprovechar esta oferta y que las encuentren en su tienda mucha suerte y bueno me despido no olviden en apoyarme con sus likes y nos vemos al próximo videito bye